En este video te voy a mostrar como sobrevivir a todos los monstruos de Rainbow Friends capítulo 2 Para que seas el más pro jugando y lo puedas pasar sin problemas Y si no sabes como pasártelo, aquí te dejo el video tutorial 1. El azul El azul es el monstruo más conocido de todos, pero también puede ser el más peligroso si es que no estás atento Se caracteriza por ser más lento que nosotros, por lo que para evitarlo es muy simple Podemos huir de él hasta encontrar un escondite o utilizar la caja, y así no podrá verte ni atacarte 2. El verde El verde es un monstruo de grandes brazos y ojos saltones Al ser ciego, no importará que nos encontremos de frente con él Pero debemos tener mucho cuidado de no tocarnos, ya que si lo hacemos... Si te está gustando el video o ayudándote, recuerda darle like y suscríbete Sigamos con el video 3. El amarillo El amarillo es uno de los dos nuevos monstruos agregados en este capítulo Es un pájaro pterodáctilo con una hélice en la espalda Puedes evitarlo escondiéndote con la caja Pero si es que llega a atraparte, tendrás una última oportunidad de sobrevivir Ya que te llevará volando para comerte en su nido Y es ahí cuando puedes saltar en la cama elástica para sobrevivir 4. El Cian El Cian es el segundo monstruo agregado en este capítulo 2 Y es el más inteligente de todos Ya que es rápido, puede ver, oler y la caja no lo puede engañar La única forma de sobrevivir a Cian de Rainbow Friends capítulo 2 Es estar quieto, tieso, no puedes moverte Porque si es que lo haces Pero bueno, ¿sabías que hay un monstruo secreto en el juego? ¿No? Déjame un comentario por si quieres ver un video sobre eso Gracias por ver y nos vemos ¡Suscríbete!